Depresión y opresión psicológica y tecnológica es lo causado por el modelo político, social y económico contemporáneo. En esta ocasión quisiera recomendar el libro La sociedad del cansancio de Byungan. El autor es un pensador que se ha convertido en un bestseller de la filosofía, es un fenómeno editorial, su obra recomendada analiza las enfermedades del modelo que impera imbatible, el modelo económico, social y político en los que estamos sometidos. En el libro el autor detalla que en la sociedad disciplinaria de Faucol se consta de hospitales, psiquiátricos, cárceles, cuarteles y fábricas, en pero esto ya no se corresponde con la sociedad de hoy en día. En su lugar se ha establecido desde hace tiempo otra sociedad completamente diferente, a saber, una sociedad de gimnasios, de oficinas, bancos, aviones, grandes centros comerciales y laboratorios genéticos. La sociedad del siglo XXI ya no es disciplinaria, sino una sociedad de rendimiento. El neoliberalismo reconfiguró a los sujetos, sugiere Byungan, de tal manera que en los medios de comunicación, que en la publicidad, que en la escuela y en el trabajo, en la familia, todos estamos presionados y no queremos quedar rezagado, a vivir del discurso del libre mercado, nuestros deseos, proyectos y aspiraciones, son marcados por el capital. Con el discurso del mérito, meritocracia, del emprendimiento, cada uno de nosotros es capaz de cumplir sus sueños, todo es posible en el neoliberalismo siempre y cuando uno se esfuerce lo suficiente. Este esforzarse lo suficiente provoca en el individuo enfermedades o síndrome de estrés, trastorno de bipolaridad, personalidad limítrofe y depresión que son las enfermedades del siglo XXI. Es notorio el mundo de la docencia y la medicina, en el mundo de los obreros, el síndrome de cansancio físico, mental por estrés laboral llega a niveles alarmantes. La inexistencia de sindicatos de contratos colectivos, el aumento de la jornada laboral, salarios raquíticos, la desaparición del derecho a la jubilación, la precarización del trabajo son formas de aumentar el cansancio en el neoliberalismo. Las enfermedades descritas por Byungan adquieren una fuerza e intensidad mayor en las filas de los asalariados, la explotación en la fábrica genera este tipo de fenómeno aberrante. El libro en cuestión analiza un tipo de sociedad, la nuestra la del rendimiento que es lo que ha generado, según el autor, las enfermedades más comunes entre la juventud, la clase media y los trabajadores, es decir, enfermedades como la depresión y el cansancio crónico por tratar de lograr los objetivos, el ejercicio de presión entre los asalariados para conseguir los resultados en los call centers, en la fábrica, en la escuela. El escritor menciona que se ha aumentado los niveles de enfermedades neuronales, narra que a diferencia de una sociedad disciplinaria de Foucault, dice Byungan, la depresión viene de un yo interno, el rendimiento, y la opresión viene de uno mismo no del exterior. De la sociedad disciplinaria, se pasó, según Byungan, a la sociedad del rendimiento. Si en el pensamiento de Foucault se llegó al fin del sujeto que es oprimido por las instituciones, en el tiempo actual el verdugo y opresor es uno mismo. Según Chulian, las enfermedades del siglo XXI son el síndrome de estrés, el trastorno de bipolaridad, personalidad limítrofe y depresión, que son enfermedades provocadas en su mayor medida en los obreros del mundo empresarial. La tesis central de Byungan en este libro que recomendamos la sociedad del cansancio es que hemos pasado a una sociedad superior en mecanismos de opresión a la que describió Michel Foucault y la escuela postestructuralista, para Foucault el sujeto fue reemplazado por el biopoder, es decir, un sujeto que está sometido a fuerzas exteriores, sujetos subyugados para controlar la población, esta es la forma capital de imposición de la disciplina por medio de las instituciones y dispositivos. Como cárceles, psiquiátricos, escuelas, cuarteles, etc. Pero en la sociedad actual el explotador y explotado es uno mismo. Marx nos dejó dicho que el proletariado es la clase que sufre mayor explotación en el modo de producción capitalista, es la clase con cadenas donde en la actualidad los obreros en cifras considerables se han suicidado, por ser individuos que no supieron gritar o rebelarse, por no quejarse ni denunciar sólo les quedó sufrir silenciosamente el agotamiento del trabajo duro y extenuante. En el libro recomendado el autor nos dice que la moderna pérdida de creencias, afecta no sólo a Dios o al más allá, sino también a la realidad misma, hace que la vida humana se convierta en algo totalmente efímero, estos son motivos centrales para pensar la urgencia de cambiar el mundo. En un mundo que genera depresión y sentimientos de estrés es imperante luchar por un mundo enteramente nuevo. Según el autor para terminar con esta vida acelerada cree en los máxima marxista que dice cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Sin embargo yo que leí esta obra de estilo panfletario, que al publicarse se agotó en dos semanas, considero que con su analítica se equivoca Jungan, los argumentos que expone cuando se contrastan de cerca son frágiles, por lo empírico coincido más con Baumann y Nietzsche que decían que el cuerpo tal y como es recibido de la naturaleza tiene que ser superado, desde luego se necesita rendimiento, se requiere de una vida activa en lugar de contemplativa, los cuerpos sin adornos, no. Reformados ni intervenidos, son vergonzantes, ofensivos para la vista, y siempre dejan mucho que desear, pero por sobre todas las cosas son la prueba viviente de la ineptitud, la ignorancia y la impotencia, que tienen algunos, la positividad de automejorar nuestros talentos, por ejemplo conquistar las virtudes, el gimnasio, el deporte y la competencia, la conquista activa de la belleza, desde luego todo esto está muy bien. En pero el autor pone en cuestión lo anterior nada más porque pudiera llevar a los ejercitantes a las exageraciones que pudiera desembocar en lo patológico como la bulimia o la vigorexia. Este es el libro que queríamos recomendar la sociedad del cansancio de Byungan, se lo recomienda el canal de Youtube El Mundo de Arturo Garcés, en nuestro canal contamos con cientos de audiolibros completos y reseñas que publicamos cada semana sobre filosofía, ciencia y literatura, esperamos que nos dejen su comentarios, sus críticas y opiniones estamos agradecidos por su atención, este libro lo tenemos en audio, para solicitudes, recomendaciones, criticas o sugerencias escríbenos a nuestro email, que la pasen bien, un saludo.